Mi familia y yo hoy nos vamos de paseo y los voy a llevar conmigo. Vamos a ir a uno de mis lugares favoritos de aquí de Guate, que es Antigua, Guatemala y estoy muy emocionada. Llevo nomás una mochila conmigo con una mudada extra porque no sé si nos vamos a quedar a dormir allá o nos vamos a regresar en la noche. Por si acaso aquí la llevo. Llevo cargador, mi monedero, mi biblia y algunas otras cosas, pero nada relevante. Vámonos porque si no me van a echar la culpa de que por mí vamos a estar bien. Ya llevamos como una hora de camino y ya nos llevamos así que pasamos a un barista. Quedan como tres horas de camino porque hay mucho tráfico. Decidimos comer en el carro para que nos avanzara más el camino porque nos faltaba todavía un montón y el tráfico en serio estaba pesado. Yo pedí una baguette de ensalada de pollo y una jamaica. Segunda parada que hicimos fue el cafetalito. Esta es una cafetería que a mis papás les encanta. Yo nunca la había probado, la verdad. Entonces también por eso pasamos. Solo pedí un frappuccino y ellos pidieron un café y ya nos fuimos porque todavía no habíamos llegado. Andamos cerca de donde nos vamos a quedar. Y, mami, ¿qué andas haciendo? ¿Qué se te olvidó traer y ahora vas a gastar porque no trajiste? A la señorita se le olvidó traer su cepillo de dientes, entonces como le sobra el dinero de plano. No me sobra, ando buscando el más barato. Ese vale doce. Ocho, ¿qué tal es? Aquí está. Se trae dos. Al final sí nos vamos a quedar por aquí. Conseguimos un hotel muy bonito desde allá. Vamos a ver ahí se los enseño. Gracias. Ya llegamos al hotel, pero ahorita primero vamos a ir a ver la habitación y ya luego vamos a explorar qué más hay por aquí. Qué lindo. Vamos a hacer un tour por la habitación. Ay, mira, mami, tu ecofiltro pequeñito para tomar agua. Mira, mami. Ay, qué bonito. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Ya estás grabando? ¿Ya? Ya digo el burro. Tenemos tres camas, un sillón, una mini tele. Este es el baño. Vamos a encender la luz. ¿Por qué no? Voy a cerrar la puerta porque si no, no escuchan. Miren qué lindo. Aquí creo que es... Oh, aquí está la regadera. ¿Dónde está la luz? Qué lindo. Toallitas. Muy bien. Creo que esta es mi parte favorita. Mami, ¿ya viste este espejo para que te tomes fotos? Yo no tomo fotos en los espejos del baño. ¿Por qué no? Si esa es la onda. Esto es una caja fuerte para guardar el sillón. ¿O qué es esto? Esto no. Tenemos que cerrar aquí. Ahora entiende por qué me gusta tanta antigua. Y es que todavía no les he mostrado el pueblo. Pero al rato vamos a salir y les voy a enseñar todo lo que pueda. Ahora sí vamos a ir a explorar qué más hay en el hotel. ¡Ven! Aquí me están espiando. Un señor que está haciendo ejercicio y le hace así. Así es. También hay un mini gym aquí. Es que necesita ir al gym con esta figura. Estaba buscando la piscina y me distraje ahí. Pero ahora sí vamos a buscarla. Miren. Es que vean qué bonito está. Miren, la vas a buscar. ¿Por qué. No entiendo de eso? No, no, no. Me gusta, no. Pero aquí a la vez y no. Ahora sí. و A pesar de que estaba nublado, la tarde se sintió muy bonita. El clima estaba fresco y las nubes estaban hermosas. Y caminar del hotel hacia el parque nos tomó como 30 minutos. Y llegamos al mercadito. En este mercadito se venden solo artesanías y cosas típicas. Como recuerditos, digamos, a llaveros, pulseras, playeras, imanes. Yo terminé comprándome un imán para la refri y un llavero. Mi hermano compró una playera que es muy popular por acá en estas tiendas. Que dice todos los días amanezco guapo, pero hoy exageré. Mi papá toma café como si fuera agua. Así que aquí estamos en un Starbucks porque necesitaba café el señor. Esta noche hubo un festival de luces que estuvo muy bonito. Y que fue pura casualidad que nosotros viniéramos en esta fecha. Porque en serio no, fue planeado. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora sí, ya comidita, ya les puedo platicar Hoy ando amaneciendo en Antigua, Guatemala Y ahorita vamos a salir a pasear en el pueblo Hoy se lo voy a enseñar de día Para que lo puedan apreciar mucho más Andaba yo ahorita tratando de tomarme unas fotos A ver si sale más de alguna o una para subir a Instagram Pero eso lo vemos después, ya cuando termine la experiencia Porque no me gusta andar subiendo fotos mientras ando en el lugar Porque siento que no estoy presente en el momento No, 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 no Tiempo de lunch Pasamos a un barista porque en serio teníamos mucha hambre Otra vez yo pedí una baguette de ensalada de pollo Y oh my god Ya casi iba terminando nuestro recorrido por Antigua El último lugar que nos faltaba recorrer bien era el parque central Y como se estaba haciendo tarde, aunque estuviera yo visionando Fuimos a caminar Y ahora sí, hora de regresar a casa Muchas gracias por haberme acompañado a Antigua Guatemala Yo amo este lugar y me gustó compartirlo contigo Receto haberme acompañado suoro la misma Hasta el fin de la próxima No... Gracias por ver el video.